Anderson Calet del Club Villas Rosario está con nosotros en Fútbol Coné. ¿Cómo estás Anderson, una vez ya finalizado el partido? Estoy muy bien, aquí me gusta, a mí me gusta el fútbol y el fútbol. A mí lo que me gusta es más el fútbol para aprender más rápido y pisar la pelota y moverme en el antero o en el medio para que me dé la paz de la pelota. Muy bien, desde temprana edad ya vas destacando en este deporte. ¿Qué es lo que sentís cuando estás en la cancha? Me siento un poco de miedo cuando salgo de la cancha y cuando caliento no me pasa nada, solo me voy tranquilo. Metiste un gol a favor de tu equipo, ¿a quién se lo dedicas? A toda mi familia. ¿Qué le decís a tu familia que de seguro va a haber usted entrevista? Le felicito a todo mi papá, a mi mamá, a mi abuela y a mi abuelo. Anderson, muchas felicidades por tu destacada participación en este partido En nombre de Fútbol Conecta agradecemos y te felicitamos. Muchas gracias. Muchas gracias.